La reforma educativa no es solamente educación, sino también es transformación de la sociedad. Damos inicio al acto académico de incorporación del maestro José Virgilio Mendo Romero al claustro de doctores honoris causa de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Hacemos la salvedad de que el maestro José Virgilio Mendo tiene el alto honor de convertirse en el primer doctor honoris causa de nuestra prestigiosa y querida Casa de Estudios. ¡Gracias! El maestro José Virgilio Mendo Romero en su destacada labor profesional se ha desarrollado como uno de los investigadores del quehacer universitario en el área de Educación y Ciencias Sociales. Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2014 a las atribuciones conferidas al señor rector por la ley universitaria número 3220 del Estatuto de la Universidad de Ciencias y Humanidades se resuelve. Primero, conferir la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Humanidades al maestro José Virgilio Mendo Romero en mérito a su fructífera labor docente invalorable aporte a la investigación pedagógica reconocida trayectoria profesional y relevante contribución a la educación nacional. Segundo, otorgar al maestro José Virgilio Mendo Romero el diploma y la insignia que lo acreditan permanentemente como doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Regístrese, comuníquese, publiquese y archívese. De reconocimiento a sus relevantes méritos y en virtud de la autoridad que se me ha congredido tengo el altísimo honor de reconocerlo como doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias y Humanidades y otorgarle la delalla y el diploma respectivo. El pueblo debe producir su propia cultura material y humanística en todos los ramos del saber científico, técnico y humanístico y escribir su historia por sí mismos. La educación debe pertenecer un carácter centrífugo, es decir, juntar todas las fuerzas para el desarrollo interno, potencializar las fuerzas para el desarrollo interno y no un desarrollo interno, no es cuestión de formar profesionales para salir afuera del país, porque es una sangría enorme, los buenos profesionales salen del país. He cumplido el mandato del Consejo Universitario. Nuestra institución se siente altamente honrada con la aceptación del maestro José Virgilio Mendo Romero, de ser el primer miembro del claustro de doctores de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El profesor Mendo es un profesor representativo de nuestras experiencias anteriores en nuestro pedagógico San Marcos. Ha sido un maestro de muchos profesores y de muchos investigadores. Es un gran reconocimiento que le ha hecho en la universidad y es merecido así. Es una oportunidad muy propicia para hacer mi saludo sincero, fraterno a mi maestro. Y también a mi colega, José Mendo. En realidad yo me siento muy contenta y orgullosa de este homenaje bien merecido y la valoración que se me está haciendo al doctor Cristina Mendo Romero por todo ese despliegue, esa vida dedicada a la educación, sus aportes, sus innumerables obras siempre orientadas y agregar por la humanización del hombre. Para mí es de honda y significativa satisfacción el asistir a este homenaje y reconocimiento que le están haciendo a este investigador. A quien conozco, no tanto personalmente, pero sí con los libros que he escrito y creo que él ha hecho mucho con aportes hacia la investigación pedagógica. Yo creo que lo que está haciendo desde hace muchísimos años Virgilio es aportar, contribuir al debate, a la polémica pedagógica.